Música Lindo momento, vamos a entregarle un subsidio a los chicos de la escuela de Punta de Agua, es el anexo de la escuela Malvinas, de la escuela que se llama Francisco García. Esto nació el intendente en una de las recorridas por los distritos, estaba visitando Punta de Agua y se encontró con los alumnos y con la docente de la escuela y le pidieron o manifestaron su inquietud para poder realizar un viaje que iban a hacer con otras escuelas y algunas por la realidad económica se habían caído. Le pidieron una ayuda al señor intendente para poder completar el dinero que le faltaba para poder realizar su viaje, bueno, él se comprometió y aquí está la ayuda, es un subsidio, es una realidad para que los chicos puedan realizar su viaje a las cataratas, así que bueno, es un día feliz porque los chicos de Punta de Agua van a poder realizar su viaje de fin de curso, así que en este momento le vamos a hacer entrega del subsidio. Son 5.000 pesos a cada uno de los chicos, suman 35 en total. ¿35 chicos? No, 35.000 pesos en total, son 7 chicos. A principio de año ellos tenían organizado un viaje, como contaban, y por cuestiones económicas, bueno, varias escuelas se bajaron, entonces los chicos han trabajado todo el año para juntar el dinero, para poder viajar, pero bueno, cuando ellos hablan conmigo para ver si podemos conseguir algún otro tipo de viaje, pero que pudieran llegar al viaje a cataratas, así que estuvimos buscando en varias agencias, acá en San Rafael, conseguimos un viaje y vimos el tema del dinero y bueno, nos faltaba un poco de plata, entonces como los chicos habían hablado con el intendente allá en Punta del Agua y le plantearon esta problemática que tenían, bueno, hicimos todos los trámites para que los chicos pudieran realizar el viaje, que de hecho nos vamos hoy a la tarde, estamos partiendo ya para cataratas, así que bueno, nos vamos por 10 días con los chicos y vamos en un grupo, porque por cuestiones de que son muy poquitos es muy difícil organizar un viaje solo para ellos, así que estamos muy agradecidos, los chicos tenían muchas ganas de hacer el viaje, así que muy contentos. La escuela es una escuela agrotécnica, es anexo de la 498 Francisco García de Malvinas, los chicos, es una escuela chiquita, tiene 50 alumnos, la mayoría viven en la zona de Punta del Agua, vienen de los puestos, es muy poquita la gente que vive en el pueblo, la mayoría de los chicos viven en el campo, así que en Punta del Agua está la escuela secundaria que es anexo y la escuela primaria, que la escuela primaria sí es una escuela propia, así que los chicos vienen a hacer prácticas mucho a Malvinas, ahora a partir de después de la vuelta del viaje empiezan a hacer pasantías acá en San Rafael, lo que les ayuda también a mejorar su perfil técnico. ¡Vamos! ¡La balina dónde la tiene aquí! Están todas listas las balinas. ¡Bravo!